Guardia Nocturna Mientras convivía con amigos y familiares, un hombre fue agredido a balazos en la puerta de su domicilio en la colonia Belisario Domínguez. Se trata de un joven de 28 años de edad que resultó con un disparo a la altura del hombro y fue llevado hasta un hospital por sus propios medios. En la escena de la agresión se localizaron dos ojivas presuntamente del calibre .380, indicios que ya fueron agregados a la carpeta de investigación. Si quieres conocer todo acerca de este hecho, no te pierdas hoy en punto de las 10.30 de la mañana nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, que ahora ya cuenta con una edición todos los sábados. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!